Bien amigos, aquí estamos, contentos, felices, hoy porque también estamos con el Negretero Mayor, con Gustavo Negrete Núñez, que tiene indicado especial, Gustavo, bienvenido a Canal Córdoba. Tengo aquí a través de Canal Córdoba la presencia de Fernando Fernández, uno de los grandes acordeoneros que ha dado nuestra música vainaza, un hombre que tiene un recorrido grandísimo, ha sido rey en muchos festivales, fue rey en San Andrés Isla, fue rey en Sahagún, fue rey en Chinú, rey en Cincelejo, es el tercer puesto del festival de la leyenda vallenata, y es mucho lo que ha tenido que dar Fernando. Fernando, su saludo para los televidentes del Canal Córdoba. Estamos, primero que todo, darles las gracias a Dios, porque usted como uno de los precursores del fútbol vallenato en Córdoba, le damos que, por intermedio suyo, agradecido por todo lo que ha sido el fútbol nuestro en Colombia y en Córdoba, usted ha sido el difusor de esto. ¿Qué más decirle? Bueno, agradecido con Dios porque todavía estamos en esta línea de la música, y vivando este talento que Dios nos ha dado para nosotros poder difundir esta música tan hermosa que tiene nuestra postura. Y después, dale gracias a Dios porque usted, todavía, nuestro Padre Celestial le dio otra oportunidad en la vida. Bueno, aquí vamos para adelante, amigos del Canal Córdoba. Fernando, ¿cómo estamos de música? ¿Cómo estamos de grabación? ¿Cómo estamos de presentación en los festivales? Bueno, en los festivales no muy bien, pero sorpresa. Acabo de grabar con Reynaldo, el Papi Díaz. Y eso, si Dios quiere, para los primeros días de diciembre está salido de ese trabajo. Oye, que Reynaldo es un gran cantante, ya grabó como el Comandante Víctor Viedo, ya ha grabado como un gran acordeonero, éxito como la Montañera de Roselto Romero, el Poeta de Villanueva. Éxito de Reynaldo, el Papi Díaz, la Monta y la Neida. Y además éxito como usted ha venido con esa agrupación. ¿Cuánto tiene pensado grabar? Pues ya grabamos, ya grabamos. Lo importante es que el trabajo queremos sacarlo para los primeros días de diciembre. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad para que estos se han hecho. Y el público de todo Puerto espera este trabajo tan bueno. Bueno, téngalo por seguro que va a ser un éxito. Y Dios está con nosotros. Su palabra de un hasta luego para los televidentes de Canal Córdoba, ¿verdad? Bueno, Canal Córdoba es el canal que difunde el folclor en todo el departamento de Córdoba. Para ellos y para ustedes, mil felicitaciones de mi parte. Bueno, ahí está Fernando Fernández en Canal Córdoba para todo el departamento y para todo Colombia y el mundo. Bueno, Edison, venga Edison, para que lleguemos a cabo con a Mauri Paterdina, que también se encuentra por acá. Viene a presentar su saludo a los televidentes de Canal Córdoba.